El director de Cane, La Paz. Ayer fue uno de los primeros en registrarse en movilizaciones, toma de carreteras. Lo mismo ocurre hoy. Lenín Acosta en el lugar. Vamos de inmediato con él. Así es. Muchas gracias, muchas gracias, Cecia Raquel. Carolina Lanza. Nuevamente un enfrentamiento entre policías y protestantes. Repito, nuevamente un enfrentamiento en este momento. Vamos caminando. Estamos a unos pasos de donde se encuentra en este momento la policía y los protestantes. Vamos a caminar en este momento porque el de Pío, bueno, que conduce a Marcala ya está libre. Pero los protestantes han ingresado en este momento en la calle principal que conduce al municipio de Cane. Estamos al menos de unos 100 metros. Estamos al menos de unos 100 metros de donde está este problema de lluvia de piedras y también gas a esta hora. Me imagino pues que ya han venido bastantes policías porque miramos bastante movimiento de patrullas. Bastante movimiento de patrullas. Vamos a acercarnos. Ya estamos cerca para que ustedes puedan observar lo que está ocurriendo. Cuando se siente en el ambiente el humo, el gas, que esto también afecta a nosotros. Vamos a ver si ponemos el paso más rápido, David. Vamos a ver. Vamos a correr. Estamos en vivo en este momento a través de Hablecomabla en la calle que conduce a Cane. Esto en el departamento de La Paz. Pues mire, aquí viene la policía en este momento y los protestantes se encuentran a unos pasos de aquí donde nosotros estamos ubicados. La policía ya viene para atrás, pero siempre regresan nuevamente para que estos jóvenes regresen o se hagan para atrás. Vamos a parar aquí en este momento para mostrarles a ustedes lo que está ocurriendo. Aquí en este lugar, conocido como Cane, municipio de Cane, donde la policía pues ya en este momento se está retirando. A la distancia observamos los manifestantes. Quienes, pues bueno, ellos sabrán lo que van a tener que hacer aquí en este lugar. La policía se regresa para poder reguardar el desvío a Cane, donde está en este momento libre y en horas de la madrugada estuvo tomado por parte de los manifestantes que son de aquí estos sectores cercanos a Cane en el departamento de La Paz. Más adelante otro contacto, compañeras. Costa, estamos al pendiente de lo que sucede en este sector de Cane La Paz. Más adelante otro contacto, compañeras.